Ya. Bueno, ahora voy a una canción, a cantar una canción que es catalana porque su autor es catalán y además es verdad que es catalán y se titula Nací en el Mediterráneo pero es que es verdad porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo bueno, lo más importante que hace nombre en la vida es nacer y no nacer, lo nace pues a mí me nacieron en Vilanova y la Gertrú y la Gertrú está justo en la romana Tarraco en medio, entre la romana Tarraco y la modernista Barcelona y así, en medio, o sea, más Mediterránea imposible vamos a probarla Quizás porque mi niñez sigue viviendo en tu playa y escondida tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amores, juegos y penas yo en mi piel guardo el sabor amargo en el llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y es pura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino soy cantor, soy embustero me gusta el fuego y el vino tengo alma de marinero y que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea y vas pensando en volver es como una mujer perfumadita de hebrea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme si para mi mal viene a buscarme la parca empujar al mar mi barca en un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mi enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo dará camino le dará verde a los pinos y amarillo a la genista cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo ¡Gracias!